Tere Apar, Tere Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó y en la cara me lo tatuó Tere Apar, Tere Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande y ya lo tengo estudiado Ya mismo me graduó y en la cara me lo tatuó Terea Par, Tachari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Terea Par, Tachari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Terea Par, Tachari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Terea Par, Tachari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Terea Par, Tachari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Terea Par, Tachari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Terea Par, Tachari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó Terea Par, Tachari tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado, ya mismo me graduó, y en la cara me lo tatuó